En Eva Lebron James pone voz al personaje de Wanji en la película animada Smallfoot 23 de marzo de 2018 10 y 52 Zet Lebron James tiene voz de Yeti, tenemos la prueba Lebron James, estrella de los Cleveland Cavaliers, le pone la voz al Yeti Wanji en la película animada Smallfoot Lebron se vuelve un maníaco Chanim Tatum, Zendaya, James Corden, Gina Rodargett, Danny DeVito y Common son otros de los famosos que ponen voces a los personajes de Smallfoot Cargando siguiente contenido